Hoy voy a poner a los prospectos a tirar en la malla, a lanzar golpén en la malla para aumentar su desarrollo. Quédense hasta el final del vídeo para que aprendan acerca de este método, lo puedan aplicar correctamente y puedan aumentar su desempleo. Vamos a acotejar la malla aquí. Después que acotejemos la malla, vamos a poner la pelota allá arriba y luego vamos a proceder a tirar. Acotejenla bien. Ahora vamos a proceder a tirar acá con los prospectos. Vamos con el primero. Hagan su mecánica. Pónganse de frente de una vez para que hagamos la mecánica. Tirale a la malla. Enfócate. Ok, exactamente. El próximo. Saca el brazo rápido. Ok, vamos a ver. Este prospecto llegó nuevo y le vamos a corregir ciertos detalles para que tenga un mejor desarrollo en su mecánica. Ok, levanta el pie, sube. Ok, ahí, relajado. Ok, el pie lo tira por dentro sin abrirlo. Vete. Tu brazo rápido, Samuel. Ok. Vamos a ver, Mateo. Siéntate la pierna. Cuando tú subas y empújate. Deja correr el brazo. Subiste. Ok. Desplazate. Te sientes la pierna a medida que te desplazas. Espera lo siguiente. Acá. Ponte ahí. Ponte ahí. Tú tienes que hacer esto. Estoy aquí. A medida de que me voy, me voy sentando así en la pierna. ¿Ves? Me voy sentando suertecito. Y de ahí te vas. A lo de nuevo a ver. Adaptarse a la mecánica es un proceso. Hay que tener paciencia para llegar a lo que queremos. Si usted no tiene paciencia con la mecánica, le va a dar mucha brega corregible. Sube. Ok. Mira para adelante siempre. Y a medida que te vayas, saca tu brazo también de pronto. Vete y saca el brazo. Ok. Ok. Vamos a ver. Trata de Samuel agilizar el brazo. Agilízalo adelante. Rápido. Vamos a ver, Mateo. A tres cuartos. Ok. Vamos a ver. Sube. Recuerda lo que estamos haciendo. Ok. Vete por dentro y siéntate la pierna. Ok. Vamos a ver, Samuel. Pon el brazo rápido y relájate. Suéltala más adelante. Tírele a dar a la funda que está al frente. Ok. Bueno ahí. Exacto. También trata de darle a la funda que está al frente. Y el pie no. Intente como ponerlo como así con pena. No. De acá trata de desplazarlo para adelante. Dale. Subite. Tira tu pie para adelante. Desplázalo. Vamos a ver, Samuel. Dale. Agilízame el brazo. Suéltala adelante. Donde tú la veas. Díale a la funda. Esa funda la tenemos ahí al frente con el objetivo de que los prospectos tengan mayor puntería. Intenten darle allá a la funda. Si usted hace entrenamiento en la malla, le recomiendo que le ponga una funda al frente para que tenga más puntería. Recuerda lo que estamos trabajando. Haz tu mecánica normal. Sube el pie. Lo tira para adelante. Y saque el brazo. Ok. Ahora dale a la funda. Vamos a ver, Samuel. Enfócate en la funda. Y dale allá a ella para que te acostumbres siempre a tirar extra. Vamos a ver. Le diste a la funda. Ok. Venga ahí. Vamos a ver, Mateo. Cruza el brazo para el otro lado. Ok. Trata de hacer esto, Mateo. Quedarte más firme y tirar atento a brazos ahora para que tu brazo se vaya desarrollando. Después, en otra ocasión, sí, tú puedes ser más agresivo. Pero por ahora trata de utilizar más el brazo que otras cosas para que te ponga más rápido. Trata de atarcaer el brazo adelante. Vete. Y dale rápido. Subo. Pon la más bajita. Dale, Mateo. Como te dije. Poniendo tu brazo rápido y cruzándolo. Y siéntate. Trata de quedarte más. Como te dije la otra vez. Acá. Me fui. Me sentí atrás. Me quedo. Y ahí le doy el brazo lo más rápido que pueda. Y el guante no lo deje abandonado. Trata de alarlo en que sea para acá. Vamos a ver. Estamos trabajando lo de la división. Divide temprano. Dale. Ok. Lo tuyo es dividir y cruzar. Si tú debides y cruzas. Siempre las pelotas te van a salir en el medio. Sí. Estuvo un poco mejor. Vamos a ver, Samuel. Trata de hacer lo que le estoy diciendo a Mateo para que ponga el brazo más rápido. Ahora tirar atento a brazo. Aunque después utilice más tu cuerpo. Pero por ahora trata de tirar más atento a brazo. Vamos a ver. Divide rápido, temprano. Pero no te vaya tan para los lados. Trata de quedarte más acá. Exactamente. Te queda más acá. Y le da tu brazo más rápido. Ok. Dale, Samuel. Te fuiste. No apunte para arriba. Recuerda. Porque muchas veces hace. Tiene que tratar de. Tú vengas aquí. Aunque te siente la pierna. Pero que vaya fijo acá. En la punta. Vamos a ver, Mateo. Ok. Divide temprano. Cuando yo te tope, divide. Nos fuimos. Divide. Ok. Lo hiciste mejor. Pero que tiene que hacer adelante. Hacer esto. Intensividad. Exacto. Y cruzar tus brazos. Y quedar de frente. Exigele, Samuel. Corto y rápido adelante. Ok. Vamos a ver, Mateo. Ok.